Hola, en este vídeo voy a hablaros de la herramienta para alojar vídeo en internet por excelencia, que es YouTube, YouTube. Bien, pues YouTube, que tenemos una cuenta en YouTube si tenemos una cuenta en Google, porque va asociado, es un producto de Google. Si nosotros vamos a YouTube y estamos identificados en Google, veremos una pantalla como esta, que en principio vamos a ver lo que es el interfaz como cliente de YouTube, ¿vale? En el interfaz como cliente de YouTube veremos aquí unas propuestas recomendadas por YouTube, que como veréis, mi cuenta la utiliza mucho mi hijo pequeño, pues está lleno de Peppa Pig y de cosas similares. Luego, por otro lado, viene aquí los canales a los que nos hemos suscrito, que nos podemos suscribir a, pues ahora mismo, aquí pone la última actividad de los canales a los que estoy suscrito, que es el de la Universidad Politécnica de Valencia, el de la radiotelevisión de la OPV, y aquí me permite, me propone, en función de lo que estaba haciendo, o mi hijo o yo, canales a los que suscribirme. Muchos de los youtubers, de la gente que vive de esto, lo que intenta es conseguir el mayor número de suscriptores en su canal para, pues, conseguir llegar a más gente. Bien, y luego por último tenemos aquí el tema de música. Aquí podemos gestionar nuestras suscripciones, podemos seleccionar una y darla de baja, pinchando aquí, pues estamos suscritos a los dos canales de la UPV y una plataforma de MOOC, de cursos masivos online europea. Bien, dentro de nuestro cuenta de YouTube como usuario, pues tenemos lo que es nuestro canal, vale, ahí es donde irán los vídeos que subamos, que veremos en otro vídeo, y también nuestras listas de reproducción. Esto es muy interesante, porque podemos hacer listas de reproducción con vídeos que no sean nuestros. O sea, aunque no subamos un solo vídeo en YouTube, podemos hacer de selectores de contenido, de lo que los ingleses llaman content creators, que es, pues, ver qué hay por qué nos interesa y crear listas de reproducción con eso. Por ejemplo, esta lista de curso de alemán para hispanohablantes de la UNED, son los vídeos del MOOC de alemán para hispanohablantes que están subidos en YouTube, que a mí me resultaron muy interesantes y me construye una lista. Es tan fácil como nueva lista de reproducción, ponerle un título, vale, crearla y a partir de ahí puedo añadir vídeos o buscando en YouTube, por ejemplo, león, a ver qué sale, o por url o dentro de mis vídeos, añadir mis vídeos, pero como veis puedo añadir los de otros. La lista de reproducción puede ser pública, puede ser oculta, o sea, pública es que aparece en las búsquedas de YouTube, oculta es que solamente aquellos que tienen la url pueden verla y privada es que tengo que autorizar una por uno las cuentas de YouTube de la gente que pueden entrar. Luego puedes permitir inserción en ella por parte de otras personas y luego cómo ordenarla, manual, por fecha, los más populares, lo puedes hacer como quieras. Y luego puedes decir que los vídeos nuevos se añadan al final de la lista de reproducción o al principio. Vamos a eliminarla, sí, eliminarla. Bien, luego aparte de esto, puedo ver aquí el último vídeo añadido, o sea, cómo se ordenan las listas de reproducción, si las quiero en cuadrícula o en lista. Por otra parte, voy a ponerlas en cuadrícula, esta por ejemplo, la he hecho de prueba, pues me la cargo, configuración lista de reproducción, eliminar y ya está eliminada. Muy bien, seguimos, las voy a poner en cuadrícula porque las veo mejor y puedo ver los vídeos que he subido también, bueno, los que he subido o los favoritos. Y dentro de los que he subido puedo ver los más recientes y más antiguos, los más populares en función de lo que haya votado la gente porque no nos olvidemos que YouTube es una red social y también lo puedo ver en cuadrícula o en lista. También tengo aquí los canales a los que estoy suscrito, que ya los hemos visto antes, que también puedo acceder desde aquí. Bueno, aquí veo las últimas noticias y de la otra forma lo que estoy viendo es a qué canales estoy suscrito. Vale, los comentarios a mis vídeos, que como he dicho esto es, o a mi canal en este caso, una red social y la información sobre el canal. Tengo 123 suscriptores, lo creé en el 2006, lleva ya mucho tiempo. Luego aquí tengo el historial de las últimas cosas que he hecho, los vídeos que he visto, las cosas que he buscado y aquellos vídeos que me he marcado para ver más tarde, que no lo habré hecho yo seguro, sí pues, pues hay un botoncito en el visor del vídeo que pone ver más tarde, que pues te lo deja aquí listo para ver y luego te dice si lo has visto o no. Luego están las compras que se hayan hecho desde Android, que es un tema aparte. Aquí están las listas de reproducción que tengo en mi canal y a las que, tanto de mis vídeos como de vídeos externos, a qué canales estoy suscrito y me permite pues explorar canales. Vamos a ver una cosa que mucha, hay gente que no controla bien. Estamos viendo aquí un vídeo con su anuncio, que lo podremos saltar si nos deja, en este caso nos deja a los dos minutos y esto es un vídeo en formato lista de reproducción. Vale, esto es un vídeo que está dentro de una lista de reproducción y que podemos ver que hay más vídeos e irá saltando de uno a otro. Podemos decirle que nos lo reproduzca y cuando acabe vuelva a empezar o que nos los mezcle si lo estamos usando en plan de música. Una cosa interesante es esta ruedecita. Esta ruedecita nos permite ver de entre las resoluciones a las que se haya cargado el vídeo, seleccionar la que queramos. Esto mucha gente no lo sabe y luego dice es que se ve con poca resolución, pues aquí si el vídeo se ha subido como están todos los vídeos de los MOOC de la OPV, los cursos MOOC de la OPV en 720p, pues aquí lo podemos subir. Normalmente se nos cargará en automática que youtube decidirá en qué calidad nos lo sirve en función de nuestro ancho de banda, pero puede equivocarse. Y luego otra cosa muy interesante es esto para ver el vídeo o en grande o este que es a pantalla completa que se sale con la tecla de escape. Otra cosa interesante de la configuración es que podemos verlo a varias velocidades, a la mitad, al doble, a uno coma cinco, vale, y otra cosa es que si en el vídeo han activado anotaciones, que por defecto están habilitadas, podemos deshabilitarlas desde aquí. También nos saldrá si el vídeo tiene subtítulos, esto es el botón de ver más tarde que he comentado antes y también nos saldrá si el vídeo tiene subtítulos, nos saldrá la posibilidad de seleccionar uno u otro, vale, aquí tenemos el volumen del vídeo, aparte el volumen del ordenador, nos podemos suscribir al canal del que ha subido esto, lo podemos añadir a ver más tarde o alguna de las listas que tenemos desde aquí, podemos compartirlo, podemos denunciarlo si nos parece que tiene algo incorrecto, aquí lo podemos votar positivo o negativamente y aquí podemos ver la descripción con mostrar más que es lo que os he dicho, bueno no os lo he dicho pero os lo diré, que se puede incluir una descripción muy amplia de un vídeo cuando lo subamos con urls enlazables, esta no la he hecho enlazable pero podría ser enlazable, se pueden poner muchas cosas y aquí estarán todos los comentarios a este vídeo y podemos contribuir, aquí youtube nos va a poner algo de publicidad y luego vídeos relacionados. Bien, con esto acabo lo básico de youtube.